En pocos minutos la casa habitación de un nivel y material ligero, ubicada en pasaje Maule número 0460, quedó destruida por la acción del fuego. La vivienda, propiedad de Rodrigo Ulloa Barría, era ocupada por dos hermanos ancianos de 84 y 86 años, Elba y José Antonio Barría Ruiz, quienes fueron evacuados por los vecinos de manera oportuna. El tercer comandante Raúl Carrillo dijo por arque el trabajo de bomberos logró extinguir el fuego con relativa rapidez, pero tratándose de una casa antigua con amplios sectores de entretechos, el fuego se propagó con facilidad. Dijo que los inmuebles situados en la parte posterior del patio no resultaron afectados, como tampoco las casas vecinas. Por el momento está siendo abocado el trabajo nuestro a controlar el incendio principalmente y ahora tenemos fuego solamente en las zonas superiores. El nivel de la opacación ya fue controlado, ya no tendríamos frío en ese sentido, es lo que se tenía en un principio. Así que, bueno, son casas antiguas, ¿cierto? En su momento oficialmente este tipo de casas tienen este techo muy alto, entonces eso dificulta un poco la labor nuestra para poder controlarlo rápidamente, pero ya está siendo controlado. Acaba de mencionar que los daños de la vivienda fueron totales.